Bienvenida a Héctor Rivera Silva, es paleontólogo del Museo del Desierto y nos hizo el gran favor de venir a acompañarnos para explicarnos un poquito la parte científica, la parte técnica de por qué los sismos en esta zona, una zona que pues yo recuerdo y lo comentábamos hace unos instantes, en mi vida se habían registrado uno tras otro y tras otro. No es de todos los días, pero no era tan frecuente que temblara, porque así se le, en el argot popular, tembló en saltillo, caray. Así es, para eso hay que entender mucho lo que es la formación de las montañas. Y somos una zona de montañas. Somos una zona de montañas, pero todas nuestras montañas son marinas, entonces hay que tomar en cuenta que desde hace unos 54 millones de años, esto era suelo marino y por la orogenia, la aramide, así se le denomina esa formación de montañas, se fue formando la Sierra Madre Oriental, que es la parte que va desde el sur, más o menos, Puebla, topa en lo que es precisamente la ciudad de Monterrey, ahí hay una curvatura que es la curvatura de Monterrey y ya entra hacia saltillo, hacia esta parte sureste de Coahuila. Todo esto se formó hace millones de años, pero no implica que en determinado momento vuelva a suceder o se levante otra vez este movimiento de montañas. 3.7, 3.5, ¿qué tan grave pudiera significar esto? Es algo, en la escala de Richter es muy bajo, tomando en cuenta que el 9 ya es, escala 10 ya es algo devastador, por ejemplo en el temblor del 85 en la Ciudad de México, fue de 8.5, si mal no recuerdo, por ahí así, ya fue muy grave, los otros han estado ya más recientes de 7, 8 también, entonces 3.9 no es muy grave, no es algo que sea devastador ni nada, pero también hay que tomar en cuenta que los movimientos telúricos de esa parte son más de fricción entre placas. Que no es el caso del norte. Que no es el caso de aquí. Este es un poco más puntual porque está levantando las montañas, de hecho si uno ve la carretera Saltillo-Monterrey, va a haber en las montañas estratos que están verticales completamente. Sí, porque por ejemplo está la Huastaca de Monterrey, es una montaña muy bonita y todo, pero con trazos incluso hasta, diría yo, perfeccionistas, ¿no? Sí, pero hacia arriba. Hacia arriba, exactamente. Pero esos se formaron horizontales. Pero como si surgieran del subsuelo y esas placas hacia arriba, ¿no? Así es, pero se formaron horizontalmente en el mar, todo eso es marino y se formó horizontal. Ya esta cabalgadura de Monterrey hizo que se levantaran de esa manera, que quedaran completamente verticales. Ahora, hay que hacer una aclaración. El epicentro se registró creo que en García, ¿no, León? En García. Y aquí fue, ¿qué sería? ¿Una réplica o el efecto? Es como cuando uno tira algo al agua y se forman las ondas. Es exactamente lo mismo. Entonces, se tiró algo en García y las ondas llegaron hasta acá, a la redonda. ¿Debería de preocuparnos esto? ¿Qué es lo cierto? Nosotros que no estamos acostumbrados a sismos. A corto plazo, quizá no. A largo plazo, lo mejor sería que a lo mejor los edificios a gran altura sí fueran ya más conscientes de hacer edificios como en la Ciudad de México para temblores. Es decir, ya con infraestructura ad hoc para recibir este tipo de impactos, ¿no? Así es. Digo, uno muy leve como el de noche o el de madrugada, no hay mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, ya edificios muy nuevos de la Ciudad de México ya tienen este tipo de estructuras para poder bailar. Exacto, para poder bailar el edificio con el sismo y que no se caiga. Ok, ok. Digo, al menos en el caso de Saltillo específicamente, como que la vivienda vertical no es mucho de la idiosincrasia local aquí. Es decir, somos más vivienda horizontal. Así es. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Por ejemplo, si se están haciendo algunos nuevos, sí deberían de incorporar eso. Estoy viendo que sí ya tienen alguna altura considerable. Entonces, sí ya deben de incorporarlo porque sí es una zona sísmica. Esta de aquí, o sea, el norte. Quizá me remite un poquito a la pregunta inicial. Digo, no estamos acostumbrados a esto. Y la verdad es que las redes se inundaron de comentarios. Sí, fue un asunto que todo mundo a esas horas de la madrugada pues empezó a replicar cosas, ¿no? Así es, porque no se está acostumbrado. Pero, como le comentaba, la orogenia tuvo un inicio hace 54 millones de años. Se fue formando las montañas, pero no hay algo que diga hasta aquí ya termina. Entonces, se pausa. Se puede pausar millones de años o varios años. Y en algún momento, por algún episodio, puede volver a surgir. Entonces, estos movimientos probablemente es una reactivación... Son impredecibles. ...de este levantamiento de montañas. Son impredecibles, por ejemplo, en esta zona. ¿O tendríamos que, no sé, pensar en alertas sísmicas? Yo creo que sería un poco arriesgado ahorita porque es una zona bastante grande. Por ejemplo, en la alerta sísmica de la Ciudad de México está monitoreada toda la placa de subducción de la placa de cocos. Aquí prácticamente no hay una placa, no es un choque de placas, es un plegamiento, que es el que hace las montañas. Entonces, no sabemos en qué parte de toda esta área va a ocurrir el epicentro. No es solamente un área lineal, como una conexión de placas. ¿Pudiera generar socavones? Pudiera generar socavones, derrumbes. Digo, está abierto todo ese movimiento a algo que sucede en la misma sierra. ¿De qué está compuesto el subsuelo aquí en esta región? Es caliza, es materia caliza que se formó en el mar hace millones de años. Por eso hay mucha agua abajo, ¿no? No, 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 eso es independientemente. Ya esos mares se evaporaron y todo se volvió roca. Entonces, esa caliza es la que está llena de fósiles también. Y es por eso que es muy rica en esta situación. Y por eso, como paleontólogo, tenemos que ver ese tipo de geología también. ¿Desde cuándo estudian esta parte, allí en el Museo del Desierto? Bueno, como tal, estudiamos lo que es el sureste de Coahuila, toda Coahuila. Y esta parte la estudiamos desde el punto de vista paleontológico, desde hace ya más o menos 20 años que tiene el museo. Y de paso, tienen que ver temas de geología, ¿no? Así es, porque todos los organismos que vivieron ahí, por ejemplo, el monstruo de Aramberri, Aramarino, y todo eso, eso, viven o vivieron en lo que ahora es la sierra. Entonces, para poder entender el animal, tenemos que entender dónde vivió. Y para entender dónde vivió, tenemos que entender la geología de ese lugar y lo que lo originó. Ajá. ¿Tomamos en cuenta la altura? ¿Sí cuenta esa parte? No, la altura, al nivel del mar no cuenta. ¿No cuenta? No cuenta. Puede ser como Acapulco. Así es. Donde está al nivel del mar, o la Ciudad de México, que incluso es más alto que aquí, y aún así llega las ondas sísmicas. Ok, ok. Pues Héctor, Héctor Rivera Silva, que queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado en esta plática, así breve, pero muy concisa, y pues este gran aporte científico, ¿no? No, gracias a ti por la invitación. Muy amable, muchísimas gracias. Son las nueve de la noche con 26 minutos. Vamos a hacer un corte comercial, pero todavía tenemos más información para usted. No se vaya.